Los Belénes de Navidad son un reclamo en esta época y son múltiples y muy variadas las creaciones de este tipo. El Belén da sentido a la natividad y los diferentes Belénes que recorren la ciudad de Alicante nos regalan felicidad y nos permiten disfrutar de cerca de cada una de sus escenas. El Belén social de la Plaza de la Montañeta lo ha montado la Asociación de Belenistas de Alicante, que preside Alejandro Cánovas. Consta de cuatro escenas, la visitación a María, obra de Juan Carlos Gilabert y José Luis Sánchez, el nacimiento de Antonio y Manuel Zaragoza, Anunciación de los Pastores a los Magos, original de Agustín Moreno y José Luis Hernández y Huida a Egipto de Maribel Rameta y José Antonio Durá. Todas ellas tienen cuatro metros de longitud, un 80 de profundidad y un máximo de 1,1 metros de altura. Las figuras que lo componen atendiendo a la perspectiva son de 24, 19 y 16 centímetros. Se puede visitar hasta el 6 de enero desde las 9 a las 22 horas.